Sable, H Shhh 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 Me mata tu figura y tu movimiento de cintura Aunque sé que es una locura, no lo puedo negar Que me tienes delirando y por ti la va a chorreando Y aunque me aguanto tanto, no lo puedo ocultar Cuando me miras así, siento que me empiezo a derretir Cuando me rozas así, siento un choque de electricity Cuando me miras así, siento que me empiezo a derretir Cuando me rozas así, siento un choque de electricity Bienvenidos a Zona Rosa, como siempre mostrándoles el talento de la región Hoy les tenemos a una súper invitada directamente desde el Carmen de la Trato Ella es Yach y está lanzando su nuevo sencillo Jazz, bienvenida a Zona Rosa Muchas gracias por invitarme a Zona Rosa Estoy muy complacida de estar aquí en Quibdó Compartiendo este nuevo estreno de Electricity Bueno Jazz, háblanos un poco de Electricity ¿De qué trata la canción? ¿En qué te inspiraste? Bueno, la canción trata un poco como de esa energía Que emana de dos personas que se acaban de conocer y se gustan Es como, entonces yo lo llamo Electricity, como ese corrientazo, como esa química que uno siente Con una persona que se conecta, así como de primera vez Entonces esa canción está inspirada en un momento de esos Y bueno, es toda una fusión musical Estoy muy encantada de presentar esto porque es una propuesta bastante atrevida Que fusiona a géneros como el reggaetón, el rock Entonces que son géneros bastante opuestos pero que se pueden unificar Yo esta vez lo hice ya que son géneros que me han influenciado mucho Y suena muy tropical, muy fresco Bueno, tienen que escucharla, tienen que ir a ver el video Entonces pues no, la invitación a que todos vayan y vean ese videoclip Que ya lo pueden encontrar en mi canal de YouTube como Jazz Electricity Y-A-S-H Así se escribe mi nombre Y lo pueden encontrar ya disponible también en todas las plataformas digitales Electricity, también para que pongan ahí un pedacito Y la gente se vaya antojando de ver un poco este video y de que se trata Ahora cuéntanos un poquito el video, ¿cómo fue el proceso para realizarlo? Vemos que es un video que tiene muy buena calidad Bueno, fue un video hecho con amor porque fueron todos mis amigos los que participan en él Tanto la actriz, el que sale de bartender, todos los que salen en la fiesta Los camarógrafos, el productor musical, todos son amigos míos Entonces es un trabajo hecho con mucho amor, con mucho anhelo De que llegue a muchas partes y bueno, feliz de estar acá en Quibdo compartiendo No, es que se nota, se nota cuando el trabajo se hace con amor, eso todo fluye Y mira, ya estás aquí, estás promocionando tu nueva canción Ahora queremos saber un poquito más de ti, de tu vida ¿Cómo iniciaste tú en el mundo artístico? ¿Quién es Jazz? ¿Por qué la gente debe escuchar su música? Bueno, Jazz inició en el 2014, pero yo tenía otro nombre artístico que era Jansé Y bueno, pues en este año 2021 ocurre una transformación en mi vida Y yo decidí cambiar mi nombre a Jazz Porque sentía que tenía que ir a otro nivel Entonces yo me sentía como transformándome en Super Saiyajin Entonces quería cambiarme el nombre, renovar mi carrera totalmente Reinventarme, digamos que la pandemia ayudó mucho a uno reinventarse Como empezar de cero Y esto, yo como Jansé, realicé varios trabajos muy independientes Yo produzco también, entonces en mi habitación produje dos discos Uno que se llama Ojos, que lo saqué en el 2018 Y otro que se llama Mi Guerrero, que lo lancé en el 2020 durante la pandemia Y bueno, ya este año estoy promocionando lo que va a ser un EP Que se llama La Friendzone Y este es el primer sencillo de La Friendzone, Electricity ¿Y por qué la gente debería escuchar mi música? Porque propone Digamos que yo no me voy por la línea del reggaetón, digamos convencional Sino que quiero ir más allá y a unificar géneros que no tienen nada que ver Pero que se pueden juntar, entonces yo quiero aportar a la música un nuevo sonido Que suene a jazz Entonces eso es lo que se logró con Electricity Un sonido muy diferente, muy colombiano Y muy influenciado por mis raíces chocuanas Porque definitivamente yo sé que mi flow y mi sabor yo lo saqué del choco Ah bueno, entonces muéstranos tu flow deleitándonos con un pedacito de la canción Bueno, y el flow que dice Cuando me miras así, siento que me empiezo a derretir Cuando me rozas así, siento un choque de Electricity Cuando me miras así, siento que me empiezo a derretir Cuando me rozas así, siento un choque de Electricity Siento un choque de Electricity Hermosa, hermosa, hermosa esa canción Ahora, además de que ya tu canción está en YouTube y en la otra plataforma ¿Cómo la gente te sigue en tus redes sociales? Bueno, la gente me puede seguir por las redes sociales como Yash con Y-A-S-H No se pueden olvidar de la Y Yash y con Electricity Con eso me encuentran en YouTube Si lo ponen en el buscador O como Yash Oficial, el canal en YouTube Y en Instagram, Yash Music Oficial Todo pegado Así me pueden encontrar por esas redes sociales Y Electricity lo pueden ya encontrar en Spotify En Deezer, en todas las plataformas Yash, ya que tú hablas de una transformación Quiero que les des un mensaje a esos jóvenes Que también quieren hacer música Que también tienen sueño Que quieren llegar a lograr Aunque sea una parte de ese sueño que ellos quieren Entonces, por favor Bueno, me encanta dar mensajes Mi vida Yo quiero que mi vida entera sea para inspirar a otros Y más que todo a los jóvenes En el Carmen de Atató a veces hay problemáticas de suicidio De que los jóvenes se refugian en las drogas Y eso los lleva a tomar decisiones muy malas Entonces, digamos que yo quiero transformar la realidad desde mi historia ¿Cierto? Desde el ejemplo Entonces, yo invito a todos los jóvenes A que crean en sus sueños A que se refugien en el arte Porque a mí el arte y la música me salvaron la vida Me salvaron de yo perderme en otros caminos Así que no importa si no tienen oportunidades donde ustedes están Hay que salir a buscarlas Hay que salir a buscarlas Hay que salir a provocarlas Y tarde o temprano los frutos se empiezan a ver Yo llevo 15 años en la música Y apenas ahora estoy recogiendo frutos de mucho esfuerzo Pero que ha sido una dedicación de entrega total De mi alma y cuerpo y total mi tiempo a la música Entonces, para estos jóvenes que tienen este talento Que tienen estos sueños Nunca paren de creer Yo en algún momento dije ¿Será que me pongo a trabajar en otra cosa? Que si sea de verdad un trabajo Y hasta ahora yo vivo de la música Y nunca me ha faltado el pan en la mesa Gracias a Dios La música ha sido lo que me ha dado Todo lo que yo tengo Entonces, definitivamente sí se puede O sea, yo soy un vivo ejemplo De que cuando uno persevera Cuando uno de verdad Sin importar los obstáculos y las circunstancias Sino que atraviesa con una fe inquebrantable Las cosas tarde o temprano empiezan a dar frutos Siento que me empiezo a derretir Cuando me rozas así Siento un choque de electricity Cuando me miras así Siento que me empiezo a derretir Vamos a tener a Jazz para rato Y no solamente traigo electricity Vienen otros sencillos en camino Y estoy muy contenta porque con mi visita al Chocó Pude conectarme con artistas de acá de Quibdó Y bueno, vamos a estar haciendo canciones Hoy voy a estar en el estudio de grabación Con un grupo de acá que se llama Jazz Chiri Music Vamos a combinar Chiri Mía con música urbana Entonces pues súper emocionada por eso Así que bueno, los dejo con electricity para que se antojen Bueno mi gente, ya saben, Jazz para rato Los invito a que la sigan en su red social Y estén pendientes de lo nuevo de ella Este es Zona Rosa, sigan conectados con nosotros Chao Siento que me empiezo a derretir Cuando me rozas así Siento un choque de electricity 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 Siento un choque de electricity